Hola, bienvenidos a la materia de Mercadotecnia 3. Mi nombre es Tito Ábalos Navia y voy a ser tu docente en este nuevo desafío. Quiero que pongas atención a los consejos que te doy a continuación. ¿Cuáles son los objetivos generales de nuestra materia? Primeramente, los objetivos generales serán que los participantes podrán tener las habilidades de planificar y ejecutar proyectos de investigación de mercado, algo muy importante. También podrán conocer las estrategias de marketing más efectivas que me permitirán alcanzar los objetivos de cualquier empresa a la cual ustedes representan. En cuanto a los objetivos específicos, los participantes podrán conocer el proceso de diseño y ejecución de una investigación de mercado desde el inicio hasta el final. Podrán utilizar o aprenderán a utilizar un software de análisis estadístico de investigación. Podrán aprender el proceso de presentar un informe de investigación de mercado ante una junta directiva. Y podrán conocer también e identificar las estrategias de marketing de una organización. Finalmente, también podrán conocer los elementos del marketing estratégico. En cuanto a la metodología, utilizaremos una metodología mixta la cual es una combinación de clases virtuales y clases presenciales. Para ello, se han preparado una serie de actividades como exposiciones, trabajo de investigación. Haremos muchos trabajos en aula porque al manejar software estadísticos y software interactivos vamos a requerir hacer muchas actividades en el aula. Para poder aplicar esta metodología, es necesario tomar en cuenta el contenido que vamos a desarrollar. Está dividido en cuatro módulos. Un primer módulo, que está relacionado con el proceso de investigación de mercado, es decir, los nueve pasos para hacer una efectiva investigación de mercado. El módulo 2 lo vamos a direccionar al uso del software SPSS. Vamos a utilizarlo para la edición de datos, la validación de variables, la tabulación, la obtención de gráficos y tablas dinámicas que nos van a ayudar a conocer cuáles son los resultados de la investigación. En un tercer módulo, vamos a ver un poquito del marketing estratégico y un cuarto módulo, que vamos a ver cuáles son los elementos que forman parte de un plan estratégico de marketing. Entonces, la materia está dividida en estos cuatro módulos y espero que lo puedan aprovechar al máximo. Para poder cursar esta materia, es necesario tomar en cuenta los siguientes requisitos. Primero, que la asistencia es obligatoria. Ustedes sabrán que esta materia es un poco corta y la asistencia es muy importante porque cada clase que podamos avanzar va a significar que ustedes hagan mucha práctica en la aula y eso va a repercutir mucho si ustedes no asisten a clase. Otro elemento muy importante es la utilización de un computador portátil para lo cual se solicita que ustedes, todas las clases, lleven un computador. Vamos a utilizar el software de investigación de mercado que es un software interactivo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Otro software que vamos a utilizar es el IBM SPS Static en su versión 21 superior o 22 en este caso es necesario utilizar para comunicarnos un celular Android o el que tengan una cuenta de Facebook una cuenta en Gmail muy importante que estén hidratados por eso les pido que lleven agua y un pequeño snack para que no pasen hambre. Es muy importante que ustedes tengan sus necesidades básicas bien completas. Pido agua más que todo para que el cerebro se desarrolle o pueda funcionar de mejor forma y puedan también estar hidratados. Los exámenes están divididos en tres un primer parcial equivalente al 35% un segundo parcial también con la misma equivalencia y un examen final equivalente al 30% del restante. Entonces son las tres divisiones que vamos a utilizar y ese 30% va a estar en un 80% relacionado al trabajo final. Es decir que esta nota final de los 30 puntos un 20% que equivale al 80% va a ser resultado del trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar. Y finalmente tenemos una bibliografía de los libros que son necesarios en la materia que van a estar al alcance de todos ustedes al igual que el software de investigación que es un software interactivo y el software de análisis estadístico que también lo vamos a utilizar. No se olviden que pueden visitar la página del Facebook bueno, el grupo que hemos creado en el Facebook para que ustedes puedan compartir los contenidos puedan subir materiales no se limiten por favor a que solamente yo comparta contenido sino que también ustedes compartan algún material alguna práctica que hayamos hecho en aula y puedan compartir con todos sus compañeros. Otro consejo es que utilicen mucho la página web que hemos desarrollado en la materia. Tenemos una página web la cual tiene todos los elementos necesarios para que ustedes puedan complementar el aprendizaje fuera del aula. Tienen por ejemplo acá, esta es la página tiene un inicio está la descripción los objetivos de la materia la metodología que vamos a utilizar un video explicativo tenemos los contenidos donde vamos a subir las presentaciones que ustedes van a ir avanzando poco a poco tenemos la bibliografía donde se tienen todos los libros para que ustedes los puedan descargar simplemente haciendo un clip en el libro que ustedes quieran pueden ustedes acceder y descargarse el material entonces es muy fácil poder utilizar la página web para descargarse los contenidos ver los materiales y si quieren saber si tenemos tarea visiten el calendario están en las clases planificadas de los módulos que vamos a llevar y si quieren saber algo más de mi persona pueden visitar este espacio donde van a encontrar información de los cursos que he realizado y de la experiencia que tengo como docente en diferentes materias eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y quiero que le saques el máximo provecho a esta materia nos vemos en la siguiente clase chao 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 Gracias por ver el video.